Y cambiamos totalmente de asunto por la hora que es aproximadamente 2 menos cuarto del mediodía tenemos hambre ¿verdad? Pues bien, muy atentos como siempre les digo a sacar lápiz, a sacar papel porque les vamos a proponer una idea, una receta que pueden hacer en cualquier momento. El jefe de cocina del Hotel Chiqui de Santander, Enrique Pérez, nos enseña cómo preparar un plato muy oriental, un Pad Thai. Con él les dejamos y ya me despido hasta mañana jueves, que como siempre les estaré esperando encantada de la vida a partir de las 12 y media del mediodía. Hotel Chiqui, situado junto a la playa del Sardinero, en primera línea con vistas al mar Cantábrico. Hotel Chiqui, Santander. Hotel Chiqui, situado junto a la playa del Sardinero, en primera línea con vistas al mar Cantábrico. Unos platos de cocina fusión, digamos, muy cosmopolitan, que creo que os gusten y muy fáciles de hacer en casa, saludables. Y solo os digo una cosa, que prestéis atención al programa, que este año lo vamos a reventar. Un abrazo a todos. Muy buenas, un día más aquí en el Hotel Chiqui, en el corazón de la cocina, en el restaurante Panorama. Vamos a hacer un plato muy peculiar aquí, que se llama Pak Thai, que es la cocina tailandesa. Y todo lo decimos con los ingredientes. Ahí vamos a los ingredientes, ¿vale? Ajo, lima, broche de soja, cebollino, gambas, pasta pedida de arroz, más o menos como un tallarín. Y una tortilla francesa, huevo, esa es lo que tengo que usar. Y la salsa, la salsa es muy importante, porque la salsa hay un blanco y con zumo de pescado, tamarindo y azúcar y agua. Deja reducir y queda así más o menos la salsa. ¿Vale? Yo el tosto de Inglaterra también los podéis encontrar en un distrito en el mercado, ¿eh? Ya va ahí, acabo el día. Bueno, ya tenemos aquí el wok, más o menos un wok, un poco de aceite. Lo que tenemos ahora sería el ajo. Nosotros vamos a hacer como lo hacemos aquí, ¿eh? Para cada uno ya. Habrá alguno que lo vea que se dice, no, así no se hace. Bueno, nosotros lo hacemos así. El nuestro está muy bueno. No digo que lo demás estén mal, digo que lo nuestro está muy bueno. Sofreímos un poquitín lo que es el ajo. Que dore un poquitín. Vale, falta un poco. Esto te va a gustar, Lucía, fijo. No sé yo que este ha venido a comerle aquí más de un día. A Gervasio no, ¿eh? A Gervasio a este no le gusta. Esta cocina a Gervasio no le acaba de encajar. Bueno, la tenemos un poco dorada. Lo que hacemos es echamos las gambas. Todas. Y echamos la pasta, el fideo. Fideo, tallarín de arroz. Vamos a un par de vueltas. Y ahora lo que hacemos es, nosotros le guisamos con la salsa. Cuando lleve un poco ya guisándole, ya le echamos los maquillitos. Un poco de soja. Un poco de soja. Y vino. Y huevo. Y ahora hay que guisarlo más o menos 5 o 6 minutos. Que se guise la pasta. Con la salsa que me he echado. En 5 minutos, volvemos con ustedes. Bueno, esto es muy importante, guisarle bien para que la pasta no se quede dura. Este es otro que tiene, que tiene, que llena muchísimo. Porque la acción de pasta, de gambas, pues llena de salsa y con un plato de estos, pues vaya, la tengo falta en el segundo. Postre sí, hay que dejar siempre huevo para el postre. Es muy importante que cuando se vise la pasta, chupe toda la salsa. Aquí viene Oscar, y se me ha olvidado una cosa antes. Cacahuete, a última hora le echamos cacahuete molido por encima. Y la lima, que la tengo que cortar luego para presentarla. Mientras la guisa, voy a cortar la lima que tengo aquí el cuchillo. La voy a bajar ya. Porque la lima tiene una cosa muy importante. Cuando presentemos luego el plato, lo vamos a ver. Muy importante que a la gente se lo decimos. Cuando se haya terminado el plato, antes de empezar a comerle, que le estrujen la lima por encima. El contraste del sabor de la lima con la salsa del pad thai es asombroso. Por eso decimos siempre, que estrujen la lima. Esto como las rabas, a algunos les gusta como un limón, a otros no. Pero en este caso, la lima es muy importante echarle al pad thai, ¿vale? Faito, esto luego lo vas a probar, ¿no? Lo vas a probar, ¿no? Faito. No sé, no sé qué está haciendo allí... Yo no lo he seleccionado, le hago cartas a la cazuela. Me voy cartas a la cazuela que está haciendo hoy. Le voy a poner personal fino. No, ya veis que aquí en la cocina no se para. Hoy veis poco personal porque tengo agentes de vacaciones, otros librando. Pero bueno, con lo que tengo nos arreglamos, ¿eh? Final. bueno para los televidentes que vean cómo está quedando ahora mismo ya como ha chupado toda la salsa y ya sólo queda ir a presentarlo y probarlo vamos al lío vamos a presentar el plato este de pata con las gamitas y con todo no sirve más o menos una ración que podemos aquí hagamos el fuego muy importante colocamos las gambas para que se vean siempre la presentación influye mucho y ahora sólo es ponerle unos brotes de soja a un lado fideos cebollino la lima que dijimos y cacahuete molido que nos trajo oscar salerosos esto sería nuestro pata y de restaurante panorama y como siempre os digo prueben a hacerlo en casa y si no sale sólo os queda un remedio venir al restaurante panorama y probarlo muchas gracias no 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 Gracias por ver el video. Hotel Chiqui, situado junto a la playa del Sardinero, en primera línea con vistas al mar Cantábrico. ¿Qué más puedo hacer? Mi mamá me enseñó cómo compartir, pero seré selfless y no me importa, porque quiero... Moderno, confortable, en un lugar privilegiado. Hotel Chiqui, Santander. Hotel Chiqui, Santander. Gracias por ver el video.